Está ahora en el punto de prensa que entrega en Nueva York, junto al ministro Mario Martínez. ...la democracia y los mercados abiertos. Quiero agradecerle a Susan Seagal y a Andrés Gluski, que tienen un vínculo además muy importante con Chile, incluso Susan desde los años 80, por generar este espacio que para nosotros es muy importante para poder contar de nuestro país y recoger opiniones de los diferentes CEOs sobre el estado actual en Chile. En esta ocasión pudimos conversar sobre la importancia de contar con instituciones sólidas que garanticen estabilidad y de esta manera generar las condiciones para atraer mejor y mayor inversión en nuestro país y una colaboración estrecha público-privada. He podido constatar, tal como lo vimos en Canadá hace un par de meses, que existe un alto interés de invertir en nuestro país y de esta manera aportar al desarrollo de áreas estratégicas de la economía para el mundo, como, por ejemplo, el hidrógeno verde, en energía, en litio, en economía digital, en infraestructura, como puertos, trenes, conectividad y carreteras. Además, en temas de salud, que también es tremendamente importante. Hubo aquí personas que tienen posiciones importantes en el mundo económico, fondos de inversión, incorporaciones. Fue una reunión, yo diría, muy provechosa para los intereses de nuestro país, porque pudimos hablar con mucha sinceridad sobre la situación política y económica de Chile. Se mostraron interesados y confiados en los procesos en marcha que se están llevando adelante en nuestro país y, además, nosotros les transmitimos la certeza de que, más allá de las vicisitudes, nuestro país saldrá adelante y logrará el encuentro que hace tanto tiempo estamos buscando. Esto para cuidar la estabilidad macroeconómica y generar las condiciones que nos permitan enfrentar de mejor manera la contingencia económica que ustedes seguramente han visto en este viaje afecta al mundo entero. Y quiero aprovechar desde acá de contarles a todos los chilenos y chilenas que nuestro gobierno está no solo preocupado, sino ocupado de la marcha de la economía. Sabemos que han sido años difíciles para las familias, y esto no solamente a nivel de grandes inversionistas, sino para las personas en su casa. Y ahí estamos trabajando en varios sentidos para tener políticas responsables que nos permitan salir adelante en este escenario de una economía más desacelerada y, por sobre todo, proteger a los más humildes que son siempre los más afectados. Quiero decirle a los trabajadores del turismo, del comercio, a las mujeres trabajadoras, a quienes viven al día, que son nuestra prioridad y que el enfrentar el alza del costo de la vida es absolutamente prioritario para nuestro gobierno. Sabemos que es una tarea de todos y vamos a trabajar en conjunto con las medianas y las pequeñas empresas, como lo hemos hecho a propósito, por ejemplo, del sueldo mínimo o el proyecto de 40 horas, para que sigan siendo un motor importante de la economía y la creación de empleo. Les quiero, como presidente de todos los chilenos, dar garantías de que estamos trabajando con mucha responsabilidad, con unidad, buscando generar más lazos entre el sector público y el sector privado para tener buenas noticias para la economía de nuestro país en las próximas semanas. Muchísimas gracias por este espacio, por cubrir estos eventos que son importantes para Chile. Mañana vamos a tener un espacio en donde podamos contestar preguntas sobre todo lo que ha sido la gira. Si hay preguntas específicas sobre contingencia, también bienvenidas sean. Y ahora los dejo con nuestro ministro de Hacienda, porque nosotros tenemos que partir a la OCDE, a la OCDE, para otra reunión de estas características. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, después de las declaraciones del presidente, quedo a su disposición para las preguntas que puedan tener. Hola, buenos días, Nico. Si quisiera que me contara cómo estuvo la reunión con los empresarios, qué temas le consultaron y si efectivamente la reforma tributaria, al igual que los cambios al sistema de pensiones, siguen siendo las principales preocupaciones y cuál fue el mensaje o la respuesta que ustedes entregaron. Y por otra parte, ministro, saber si hubo consultas respecto al TPP-11, dado que ayer el presidente se desmarcó el tratado, dejando la decisión final al Senado de lo que ocurra con este tratado. Muy bien. Bueno, respecto del primer punto, en general, los participantes en este desayuno provienen sobre todo de inversionistas extranjeros, me refiero a inversionistas directos en el sector de la minería, de la energía, del retail, de las industrias del conocimiento y del sector de la salud. Por lo tanto, se trata de una reunión directa con altos ejecutivos de empresas que tienen inversiones en Chile y que pueden hacer más inversiones en Chile. En general, la discusión giró en torno a las perspectivas para el país, en torno a situaciones específicas de ciertas industrias, que, en fin, pudimos desarrollarlas y explicarlas con, creo, con bastante claridad. Sobre la reforma tributaria, no hubo muchas preguntas, pero de todas maneras contamos cómo está evolucionando el trabajo en torno a la reforma tributaria, las indicaciones que se están preparando, tanto al proyecto de tributación a la renta como al Royalty Minero. De manera que esto va a permitir que muchos de los elementos de incertidumbre que han girado en torno a estas reformas se vayan también despejando. Un tema que, además, fue bastante comentado fue cómo Chile pensaba sostener la diversificación productiva y, particularmente, la industria de la energía limpia y el hidrógeno verde. Explicamos que, respecto de esto, la política del gobierno, que vamos a ver reflejada en el próximo presupuesto, es utilizar las rentas provenientes, las rentas fiscales provenientes de la minería del litio para invertir en investigación y desarrollo y en las inversiones de más largo plazo que requiere la industria del hidrógeno verde y para lo cual, además, vamos a tener prontamente noticias respecto de apoyo de organismos internacionales para trabajar en esa línea. Respecto del TPP-11, creo que si uno recorre las declaraciones del presidente de ayer, creo que establecen hechos muy claros. El hacer referencia a que el proyecto está en estos momentos para decisión del Congreso es un hecho. El proyecto sobre el TPP-11 ya pasó por su etapa legislativa en la Cámara de Diputados, pasó por la discusión de comisiones en el Senado y solo resta una votación en la sala del Senado. Y el que esa votación o la discusión y la posterior votación se realice está en manos del Senado. Eso es un hecho. Y, por lo tanto, lo que el presidente agrega a esto es que, si bien el impacto directo sobre el comercio con los países miembros de este tratado no va a ser tan grande por el hecho de ya tener una serie de tratados bilaterales, por otro lado, señaló, y desgraciadamente algunos medios no lo recogieron, pero señaló que este conjunto de países pertenecientes a este tratado pueden hacer una diferencia en términos de la dinámica del comercio internacional y, por lo tanto, para nosotros, como una economía pequeña y abierta, participar en una instancia que adquiera un rol en ese sentido es algo nuevo, porque los conflictos comerciales, cierto, datan de los últimos tres años y aparece también como una oportunidad. De tal manera que si el proyecto va a la votación en la sala, en la sala, primero, el gobierno no se va a oponer, no va a poner ninguna dificultad, no va a entorpecer ese proceso. Por otra parte, si el proyecto se aprueba, el gobierno va a presentar en un proyecto separado el tema de las cartas laterales o los side letters, porque eso también requiere legislación, dado que ese es un tema que sí está en el programa de gobierno, confiamos en que vamos a tener el apoyo de todos los partidos que forman parte de la coalición respecto de ese proyecto, independientemente de la posición que hayan tenido en la votación del tratado principal. Y si se aprueba la incorporación de Chile al CPTPP, también nos vamos a preocupar de alentar a que este conjunto de países jueguen ese papel más activo en lo que son las discusiones sobre conocimiento internacional en un momento en que el mundo tiende a polarizarse como producto de este conflicto entre las dos principales economías del mundo. Así que todos esos elementos están contenidos en lo que señaló, por supuesto, de manera más breve, en lo que señaló el presidente ayer. Todos los integrantes de su equipo estamos 100% detrás de esa visión. Así que creo que no hay en esto, la verdad, mayores matices dentro de lo que es el gabinete del presidente y por supuesto con el presidente mismo. Ministro, ¿cómo está? Bueno, ayer vimos que la Reserva Federal volvió a elevar los tipos de interés. ¿Cuánto afecta esto al dólar y a la inflación en Chile? Y preguntarle también si es que cree que puede desajustar el pronóstico sobre una moderación de la inflación a contar de la última parte del año. Esto considerando, Ministro, que Chile ocupa el tercer lugar de los países más afectados por la inflación solo después de Venezuela y Argentina. Sí, bueno, la decisión de la Reserva Federal de ayer en cuanto al aumento de la tasa de política monetaria era la decisión que esperaban los mercados. En algún momento hubo el temor de que fuera a haber un incremento superior a los 75 puntos base, pero en definitiva fue 75 puntos base. en lo que es las proyecciones económicas que acompañan la discusión del Comité o el Consejo de la Reserva Federal hay algunas correcciones al alza en inflación para este año y el próximo. Son algunas décimas adicionales, algunas décimas menos en materia de crecimiento para este año. y en términos de la evolución de la tasa de interés rectora en Estados Unidos también se anticipa algún incremento adicional. Ahora, no he tenido tiempo de ver los indicadores hoy día porque hemos estado en demasiadas actividades, así que no voy a comentar sobre eso, pero lo que puedo decir es que si bien las condiciones financieras a nivel global son importantes para Chile, también tenemos que estar conscientes que Chile, lo que es la lucha contra la inflación a través de la política monetaria apoyada desde este año también por la política fiscal, ha sido mucho más intensa, mucho más temprana, mucho más rápida, y por lo tanto el hecho de que en Estados Unidos o en otras regiones del mundo se prevea una inflación más larga no implica que en Chile no podamos empezar a ver declinar la inflación antes, porque nosotros hemos hecho antes la tarea y creo que la hemos hecho bien. Ministro, yo quería llevarlo también a un tema relacionado a la inflación. Se cumplió lo que usted dijo respecto a la baja de las bencinas, pero llegó hasta ahí nomás, ya sabemos que van a volver a subir. ¿Cómo se ven las proyecciones precisamente para este tema en nuestro país de ahora en adelante? Y si cree que con esto también aumenta el temor de que la inflación no sea. Sí, bueno, los movimientos de las bencinas de esta semana tienen que ver básicamente con el tipo de cambio. Estos han sido días de mucha presión sobre las monedas distintas del dólar por la apreciación que ha tenido el dólar previo a la reunión de la FED. Son fluctuaciones de corto plazo, pero las señales más consistentes van en la dirección de una moderación de los precios internacionales de los combustibles y probablemente ahora a medida que vaya el mercado vaya procesando la decisión de la FED probablemente también vamos a ver reducirse la volatilidad en el tipo de cambio. Así que creo que independientemente de la volatilidad que podamos tener en el corto plazo, creo que ya estamos dejando atrás esta etapa en la cual tuvimos, teníamos semana tras semana tras semana aumento de los precios de los combustibles por las razones de carácter global que la han estado determinando. Creo además que a estas alturas creo que tenemos que valorar el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles en Chile porque, digamos, en este ciclo lo que hemos visto es que muchos países no teniendo un mecanismo de esas características tuvieron que absorber o trasladar a los consumidores íntegramente todo el aumento de precios internacionales de los combustibles y los países que respondieron a eso o trataron de amortiguarlo por la vía de reducir o eliminar sus impuestos específicos ahora van a tener la dificultad de cuándo y cómo los restablecen. Entonces el hecho de tener un mecanismo automático con este componente variable del MEPCO creo que ha probado ser bastante importante y útil para enfrentar esta coyuntura.